En este mundo global, México es importador de casi todos sus insumos. ¿Qué ponemos nosotros? Agua y mano de obra. El que una sociedad prospere depende del agua. En los últimos 25 años, este sector ha crecido exponencialmente, atrayendo a empresas nacionales e internacionales. Un 15% de lo que mandamos directamente nosotros a Estados Unidos, que es el brócoli. Este boom agroempresarial del estado de Guanajuato ha tenido importantes consecuencias sobre el uso del agua subterránea. No hemos logrado limitar la extracción y ese es un problema absolutamente humano. Es la ambición. Estos problemas afectan gravemente a varias de las comunidades rurales que viven en estas áreas. Mientras la demanda y mercados internacionales para hortalizas frescas siga creciendo, se seguirán produciendo brócolis, lechugas, ajos y zanahorias con agua subterránea, robando lentamente el futuro de las comunidades rurales del estado de Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!